Buenas a todos, soy Treschiornis Vernieri, y hoy hablaremos del Purlovía. Purlovía es un género extinto de sinápsidos teriodontos que vivieron en el Pénico Superior en lo que ahora es Rusia. Junto con el género de Sudáfrica Nanictidops, con el que se encuentra estrechamente relacionado, es un miembro de la familia Nanictidopidae. Sus restos fósiles se encontraron en el distrito Tonsayekstien y Loblaspenislinóvolo. El género y la especie tipo, Purlovía máxima, fueron nombrados oficialmente en 2011 por Mikhail Eheibaknenko. En comparación con otros tercefalos, Purlovía tenía un cráneo muy ancho debido a que su región temporal estaba expandida. Visto desde arriba, posee una forma vagamente triangular. El cráneo mide cerca de 20 centímetros de largo, con casi la mitad de su longitud comprendida en la región postorbital, detrás de las órbitas oculares. Poseía grandes dientes cálidos y dientes posteriores o bucales más pequeños. Hasta acá llega el video. Recuerden decir cuál criatura quieren que hable para el próximo video, ahora sí. Recuerden darle like y suscribirse. Adiós y cuídense. Cámara 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 Cám